Llorarán, como yo lloré Tu amor se parece a la malva como crece A tonta planta en la vida y en el mundo permanece ¡Eso! Ahora me beso mi vénete, en la verte cuando te pido Y yo misma tengo la cultura para que yo te quitar un tono Ahora me beso mi vénete, en la verte cuando te pido Y yo misma tengo la cultura para que yo te quito Ahora me beso mi vénete, en la verte cuando te pido Y yo misma tengo la cultura para que yo te quito Y yo misma tengo la cultura para que yo te quito Y yo misma tengo la cultura para que yo te quito Y yo tengo la cultura para que yo te quito Y yo misma tengo la cultura para que yo te quito Y yo mismo el gol para yo te quito Por eso me lloro por mí, me lloro por mí, me lloro por mí ¡Sí, sí! ¡Y ahí está tu vida, muy vecita Eugenia Pilosa! ¡Que se ponga, que se ponga, que se ponga! ¿Y qué dice? ¡Con mucho cariño! ¡Las hermanas, el Isamán! ¡Sí, sí! ¡Eso, muy vecino, muy vecina! Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá Unita más, unita más ¡Qué bonito! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Soy mi rocichirri! Desde el Olímpico a pie de piedra ¡Dónde se ponga el rico, rico, rico! ¡Va! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los manitos! ¡ zostiva la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Scìbete en hielo! ¡Scìbete en hielo! Ikligo en hielo... Using a bichero... ¡Si res! ¡Solid! ¡Salud! 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 ...Salud, mi amor! Como los geniales del amor Desde Alba La Cunicita Sol R.S. Construcciones Sí, sí Richardo Marquilla Y ahora